En la localización con vida del fotoperiodista Carlos Zatarain y de los dos jóvenes que junto a él habían sido privados de la libertad este fin de semana, fue la solidaridad, la unión entre el gremio periodístico y la sociedad los factores que hicieron la diferencia, así lo consideran directivos del periódico noroeste. Adrián López Ortiz, director ejecutivo del rotativo en el que elabora Carlos, reveló que el joven recibió golpes que no se perciben de gravedad, sin embargo recibirá la atención pertinente y estará siendo cobijado por el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas que se espera esté de visita en el puerto. Agradeciéndole a todos, a todos los colegas porque ayer que nos acompañaron y que acompañaron al colectivo y que se solidarizaron con el caso de Carlos, creemos que sí hizo la diferencia, creemos que parte importante de que Carlos esté de regreso es la solidaridad, la difusión y el poder haber visibilizado el caso con esa magnitud y esa velocidad, entonces yo empiezo por ahí dándoles las gracias. Hasta donde sabemos tienen golpes menores, manejables, pero nada serio, va a recibir la atención del mecanismo, va a recibir la atención institucional nuestra en materia emocional y psicológica. Por su parte, Guillermina García Nevarez, directora editorial de Noroeste, reconoció y lamentó que el resultado obtenido en el caso de Carlos, Cristian Flores y Kevin Arechiga, al tratarse de un periodista entre los involucrados, no se tenga para el resto de los miles de desaparecidos reportados en la entidad. Claro, nosotros, eso es una de las cosas que más lamentamos, que estamos agradecidos por el lado de que el gremio y las autoridades nos apoyaron, pero también sabemos que no con todos es así, por desgracia, sabemos que con nosotros la diferencia fue la presión que logramos ejercer, sabemos que finalmente como periodistas nos ponen, sí nos ponen más atención, tanto a las autoridades como a los mismos grupos delincuenciales, les preocupa más meterse con un periodista que con una persona normal o un ciudadano común, digamos, y lamentablemente sí es cierto, sí es cierto que hay muchísimos casos, miles de casos a los que no se les pone la misma atención. En lo que se refiere al fotoperiodista López Ortiz, pidió no dejar de lado el hecho de que en Sinaloa y en el país, en la presente administración de Andrés Manuel López Obrador, aún no existen garantías para ejercer de manera plena el periodismo, pues las agresiones contra comunicadores y medios informativos parecen subir cada vez de nivel. Los números dicen que no, al contrario, dicen que estamos peor, el informe más reciente de artículo 19 consigna una agresión a medios y periodistas cada 11 horas, el anterior, si mal no recuerdo, era cada 23 horas y antes del anterior andábamos en una cada día y un tercio más o menos, o sea, lo que te dice es que la agresión a medios y periodistas está volviendo más sistemática y más recurrente en todo el país, o sea, no es un tema exclusivo de Sinaloa, es en todo el país, y obviamente estamos hablando de un fenómeno muy complejo y un problema que tiene múltiples factores, pero si hubiera que resumirlo, el primero es que la impunidad en agresiones a medios y periodistas en este país es el 99.6. Sostuvo que en los 46 años que tiene el periódico en la región, pese a los ataques que constantemente recibe su personal por la labor que desempeña, este se cataloga como un hecho inédito en su magnitud, por lo que se mantendrán pendientes del curso que lleve la investigación respecto a la denuncia por desaparición forzada interpuesta ante la Fiscalía General del Estado. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.